Ya llegó, el reventón de la mañana, ya llegó, ponelo y pincay Los manes de los mercaditos te hacen un precio chévere porque te ven que tú eres un man del pueblo Y que estás luchando igual que ellos Pero llégate en una Ford Explorer o llégate en un carro ribeteado y que una Lexus o algo para que tú veas Porque, mira, yo sí te lo voy a decir porque yo la vivo Los manes, los manes, los manes, la gente que tiene plata Espérate, los manes, los manes, los manes, los manes La gente que tiene plata son los más duros Los manes caminan con los codos, para que sepas Si no, preguntan a Álvaro Alvarado Por eso que tienen plata Los, esos manes van al supermercado y son los únicos que se quejan de que las cosas están caras Los que tienen plata Entonces, ellos dicen, no, yo no voy a comprar estos guineos aquí A tanto, ni este tomate, no sé qué No, yo me voy a mover para la feria Y entonces, se van para la feria Pero cometen el error de llegar a la feria en su carro Cuatro por cuatro del año, todo pretty Y lo paran ahí, enfrente de la cara de los manes Ah, por eso es que Leo todavía tiene el carro verde Leo usa su carro verde Es que para ir al mercado Leo no usa que le hagan a hacer TV Entonces, los manes llegan con su carro Y lo paran enfrente de la cara de los manes que están sufridos Vendiendo plátanos y vendiendo chirimoyes Vendiendo, ven ahí Dije chirimoyes, ¿por qué? Dicen sin maracuyas Debe, debe cruzado a lo tal Si es una chirimoya No sabes ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas a seguir una chirimoya? No, yo no sé una chirimoya Ahora te vamos a explicar la chirimoya Ya técnicamente con Phil Ey Los manes llegan así Y los pelados que venden en los mercaditos Que son sufridos también Dicen Ah, y es que tú vienes para acá Porque tú crees que tú lo hagas más barato Ah, porque está chifeando el supermercado Ah A tu mardita edad Y le meten ¿Por qué? Porque la gente que tiene plata No pregunta cuánto es Señor cuarto, señor Phil Ey, la gente no pregunta cuánto Dame Ellos no preguntan así que En estos lugares ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? No, no Dame dos libras de papa Dame una piña Pero que esté bien madura Dame no sé qué Van pidiendo Y los manes te van metiéndole en el cartucho Sí ¿Qué hace el man de la forplorer? Cualquier carro ribeteado Dice así ¿Cuánto es? Y el man te saca una Antes Antes de pedir Pregunta ¿Cuánto es? ¿Qué cuesta la libra? ¿Cuánto es? ¿Qué cuesta la no sé qué? Ajá Pero entonces el man te va echando todo en un cartucho Y si no cabe Te buscan otro cartucho Y te dan tres cartuchos ¿Cuánto es? Y los manes te sacan siempre una calculadora brúa Es una calculadorita Pero tú nunca la ves O sea Ok, ok Tú nunca A veces la tienen en la mano Es la calculadora que tiene la pantalla Virapón de ellos Exacto A veces A veces esa calculadora A veces se la ponen en la mano Y tú no la ves Es más Los manes después Estás digitando en la palma de la mano Y tú crees que los manes están Calculando Entonces los manes te dicen Y al final nada más ponen el resultado Y te lo enseñan No Que estás loco Otra vez no se enseñan nada Los manes así En su mente En su mente ya ellos vieron Si usaron calculadora de verdad En su mente ya ellos vieron Que son Doce dólares Mentira Los manes son quince palos Ya Y la persona no La persona no reclama El de plata no reclama Porque la dio barato Igual es más barato Que en los otros lugares Saca un billete de veinte Se lo entrega Y entonces El man Si es vivo El que atiende Le dice Oiga Que va a ser usted con estos cinco En la que tengo que haber vuelto Cúmprese algo más Ya Y queda hasta el Lo veinte quedan del lado de allá Por Dios Esa es la que Aló Buenos días Ya llegó El reventón de la mañana Ya llegó Con Eloy Pincay